Ok muchachos Aquí nos encontramos con Melanie y el bebé se llama Lian Antes de conocer al bebé, presten atención Melanie y yo no nos hablábamos Pero hace poco me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy mal Que necesitaba mi ayuda Y yo fui a buscarla para ver qué le pasaba ¿Cómo estás? Te vine a buscar Dice que a muchas personas les fallé A volver a estar en la calle, al consumir Al escuchar su llamado Me puse a pensar que ella necesita apoyo para salir de eso Por eso decidí sacarla a lugares diferentes Ponerla a hacer actividades que la hagan olvidar de esa tristeza Que lleva desde su infancia Y lo más importante es que la haga olvidar de la calle y el mundo oscuro Vamos Melanie, no estás sola Tienes que brillar porque eres una estrella Ok, nos encontramos aquí en esta tienda Cuando nos tratan muy lindo Y bueno Melanie, es tu turno Solo tienes, escucha Solo tienes un minuto Para agarrar lo que tú quieres en la tienda Dale rápido Mírala, mírala Pero corre muchacha Ya va, que tengo que agarrar lo que me gusta Corre 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 No, sí 30, 29, 28, 27, 26 Sé que en el último video la gente preguntaba mucho por el bebé Y bueno, queremos saber cómo se encuentra el bebé Sobre la salud del bebé Cómo te has sentido tú Vamos a empezar por el bebé ¿Cómo se sientes con el bebé? Bien Yo digo que es un aprendizaje nuevo, ¿no? Es algo diferente ¿Cuándo el bebé nació? ¿Cuánto pesó? ¿Cómo está la salud del bebé? ¿Cómo se encuentra? Bueno, mira Lian nació Y estuvo 28 días en la incubadora Y las madres que han tenido los hijos ahí Saben que es muy difícil esa situación Lian duró 28 días en la incubadora Él nació aquí en Medellín En el Hospital General Claro que para mí fue difícil Yo duré Día luz un jueves Y me dieron de alto un mar ¿Cómo estás haciendo ahora con el niño Para mantenerlo? ¿Estás trabajando de lo que estabas trabajando? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, sí, obvio Yo lo dije en un video Y si estoy volviendo a trabajar El niño me lo cuida Me lo cuida Una señora de confianza Pues porque ya saben que el niño no se deja con cualquier persona Un niño es muy delicado Entonces, sí Me lo cuidan Yo salgo y trabajo por él Pero ¿Tú te sientes capacitada para dejar de trabajar eso? ¿Cierto? Si consigo otro trabajo estable Sí, Rubén Porque también hay que tener en cuenta De que Obvio Mucha gente va a decir No, que es lo más fácil Que sí Sí, yo sé Pero Pero si consigo otro trabajo estable Con gusto Donde tenga el bebé Muchísimo mejor Ok ¿El consumo de sustancia? Bueno, no te voy a decir que lo deje La verdad He recaído Pero No es que esté 100% recaída ¿Estos días conmigo no? No, no Porque O sea Sí me da ansiedad Pero ¿Cuál es que te pones así amargada? Sí ¿Tú le prometes Aquí a la audiencia Que vas a cambiar Que te vas a poner ese contenido como es Que vas a buscarte un trabajo estable? Claro De hecho Ya teníamos en mente Crear una cuenta para mí Y Melanie Y Te quiero preguntar Ya no estás cantando O sigues cantando Claro Ay, que te lo diga mi hijo Sí Sí Ay, sí Y le gusta, le gusta Mira En serio Va a descartar algo Y hay una serpiente Que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Hay una serpiente que ama por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Baila pues, baila Para de Eso Soy una serpiente que anda por el bosque Aplaude Rubén Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una Miénteme Mientras yo finjo que te creo Abrázame mientras me engañas con otra y piensas que no lo veo Miénteme Ya que piensas que sin ti me muero Es que me cansé de ti cuando vi que mirabas a otras con deseo Y si te igualó la cuenta en un cincuenta y cincuenta Si yo te hago lo mismo voy a que te lamentas Ya Que te vieron con otra de lo que se comenta Después querrás buscarme y no habrá quien te consienta Pero tú antes soñabas con cantar ¿Ya no te importa mucho? Sí, no Mira, yo chiquita me sentaba en la sala de mi casa Y me ponía en todo el medio a cantar y a bailar Y yo decía que iba a ser artista ¿Y vas a ser artista? Claro Poco a poco A ver que sí Mira, y el niño lo viste hermoso, ¿no? Claro Siempre Esta tú no la tienes Esta tú no la tienes Mira, ven acá Y Pero por lo menos al niño no le falta nada Y no, está fino No, obvio O sea, yo digo esto Yo puedo cargar la misma ropa Pero mi hijo es una cosa diferente ¿Qué es lo que se llama?